¡Hola, hermosuras! ¿Cómo están? Yo soy Karen, bienvenidas a este su canal. ¿Y tú eres? Ah... Alivia. ¿Cómo? Alivia. No. Sí, mami. No. Mami, por favor. ¿Cómo te llamas tú? Ah... ¡Camila Fuentes! ¡Sí! ¿Cómo se llama la foto de... ¿Cómo se llama la foto que tú viste? Se llama Michelle. Yo la quiero cargar. ¿Tú la quieres cargar? Es que no la puedes porque tiene tres años. Bueno, chicas, si es que... ¿Tiene tres años? Sí, tiene tres años. Estamos aquí porque el día de hoy tenemos otra cumpleañera. Bueno, es una hermosa que se llama Michelle Abelenda y tiene tres añitos. Sí, usted cumplió tres, pero ya va a cumplir cuatro. Y el día de hoy... Yo no voy a cumplir ya dos. Cuatro. No, diez. ¡Diez! No, cuatro vas a cumplir. ¿Por qué, mami? Porque es cuatro, mami. Ya cumpliste tres. ¿Ok? Vamos a cantar el Happy Birthday... Cuatro, mami. Ah, sí, cuatro. Vamos a cantar. ¿Vamos a cantar, sí o no? Sí. Ok, pues... ¡Felicidades, mi niña! Y por aquí te voy a dejar... ¿Y por qué le digo a mí? ¿Por qué? Se me olvidó que no debo decir eso. ¿Por qué, mami? Es una niña. Esa es mi mamá. Sí, yo... Ya es mi mami, ni esa es mi mami. Ya le entraron los celos. Las que me siguen desde hace unos días, pues ya saben que Camila es una niña que es un amor, pero también es súper celosa. Ella no soporta que yo diga a mi niña a otra gente y es costumbre mía. Así que por aquí les voy a compartir la foto de la preciosa que está de cumpleaños. No, mami. Esa es mi mami. Ok, pues que Dios te bendiga a tu niña, a mi corazón. Que Dios te le dé muchos años de vida. Que te la crezca saludable. Que sea una niña de bien. Muchas gracias por ver mi canal. Dice que su preciosa también es fanática de Camila. Y pues le mandamos un beso. Ella siempre ve en nuestros videos. Y por último, vamos a tocar las trompetas que se tocan acá. ¿Dónde está Camila? Estas son, no crean que son cualquiera, son traídas de la China. Estas las mandamos a hacer especialmente. ¿Y a mí no hay dos? Había una docena, pero Camila las perdió. Así que, ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué felicidades! Y vamos a empezar con los saludos. Saludos, amiga. Saludos, amigo. Y los saludos del día de hoy, chicas. Bueno, es para Carlita CM. Que su hija también cumplió un año. Le mandamos un beso. Bueno, cumplió creo que antier o ayer. Pero ella no me dijo, por eso no le cantamos el Happy Birthday. Pero igual, ¡Feliz cumpleaños para tu princesa, mi amor! Ya ha atrasado, pero no importa. Lo importante son los buenos deseos. También quiero mandar un saludo muy especial para la mamá de Yulmi Coronado. Que me dejó también un mensaje que ella quiere que yo le salude a su mamá. Que se llama Aura Rivera. Así que, señora Aura, yo le mando un abrazo. Muchas bendiciones desde aquí de Nueva York. De esta catracha hermosa. Hermosa no, pero catracha sí. Así que le mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo para usted de parte de su hija y de parte de mi familia, de parte mía. Muchas gracias, mis amores, por ver los videos. También quiero saludar a Mexican Show, a Mari Ideas, a Adriana Corazón, Un Día en Nuestra Vida. Corazón Valiente, Becky, Becky, creo que Ramón o Ramón, Bramón, algo así. Bueno, mi corazón creo que escribí mal, pero para Becky, pues. Para Marta Tamayo, Martita, que parece que me ve en Colombia, no creo estarla confundiendo, Martita, que no anoté aquí de donde usted me ve, pero creo que sí, creo que es de Medellín o Argentina. No sé, pero un saludo para usted, Martita Tamayo. Para Spangli Familia, Margarita López, Dolis Villarreal, Vanessa Honduras, Blogs, San Paisanas Díaz. Para Imilsi Hernández, que es así que es catracha de Cora y vive en Panamá. También para Bebeya CH, Yaret Rosas, Adela Hernández, es Milsel Romero, que esa mujer, miren, esa mujer es brava. Con solo verle la foto, esa mujer es brava, porque adivinen de dónde es, esa mujer es olanchana. En Olancho es un país donde, un paisaje, ando toda trabada yo. Es un lugar de mi tierra, que ahí existe las mujeres bravas y los hombres bravos. Dicen que Olancho es, ¿cómo es? El dicho que dicen por allá en mi tierra, que el que entra Olancho es porque es ancho para entrar, pero angosto para salir, porque ahí abundan los guarizambas. Bueno, more, yo no sé, eso es lo que habían dicho, yo no conozco porque me da miedo, ya ves tú con ese dicho. Pero, de algo estoy 100% segura, es que por allá se hacen los mejores quesos de mi país. El queso y la crema son los mejores, las olanchanas. Un beso, mi hermosa, te quiero muchísimo, gracias por estar aquí viendo este video. También para Cosita Pérez, Chey Guerrero, hasta RD, dime, mana, que lo que. Estábamos ahí relajando por ahí en Instagram. Y para Sadi Medina, estos son los saludos del día de hoy, chicas hermosas. Y el video del día de hoy es una receta, les traigo por fin, ya por fin, era tiempo de una receta en este canal, porque ustedes saben que este es un canal variado, donde hay un poquito de todo, recetas, make-up, hay de todo. No, bueno, make-up no mucho, porque yo no le hago mucho a la maquillada, pero hay un poquito de todo. Y hoy les traigo la receta de la quesadilla salvadoreña. Debo aclarar que yo soy hondureña, para las que no lo sabían, a mí no me gusta hacer muchas recetas, porque, y yo sé que estoy hablando mucho en este video, pero la receta va a ser cortita, porque cada quien cocina diferente, todas las personas tienen un sazón diferente, usan productos diferentes y los videos de recetas son muy criticados por lo mismo. O porque una que está en el país de uno, que así no se hace, que no va así, que así no, esto no lleva, que esto se lleva, que esto que así no. Por eso no me gusta hacer videos de recetas, porque son muy juzgados, la verdad. A veces la gente no se fija en el tiempo que uno toma para grabar un video, sino en lo positivo, verdad. Todos cocinamos diferente, además estamos en un país donde no encontramos los mismos ingredientes, porque donde yo vivo no encuentro los mismos ingredientes que encuentro en Honduras, para hacerla, digamos, o ustedes en El Salvador, que es un pan típico de ustedes. Entonces, yo lo voy a hacer a mi manera, como yo puedo, queda muy buena, porque yo me la puedo comer, o sea, está muy rica, pero que conste, yo no soy salvadoreña, no tengo la receta original, no estoy 100% segura si así la hacen en El Salvador, porque unas le ponen una cosa, otras le ponen otra cosa, pero yo lo voy a hacer a mi manera, de todas maneras soy yo la que me lo voy a comer. Así que sin nada más que decir, vámonos a la cocina a hacer esta hermosa, rica y deliciosa quesadilla salvadoreña. Y bueno, los ingredientes para la receta del día de hoy son, una taza y media de harina de trigo, tengo entendido que en El Salvador la hacen con harina de arroz, pero yo no encontré, así que voy a estar utilizando harina de trigo normal, ustedes también pueden utilizarla. Una taza y media de azúcar, una taza y media de queso cotija o queso duro rallado, yo utilicé este, queso cotija es mexicano. Cuatro huevos, una taza de mantequilla o margarina, le decimos nosotros en Honduras, media taza de crema agria o sour cream, esta que la encuentran también en el supermercado, una cucharada y media de polvo de hornear o baking power y media taza de leche y ajonjolí. Este se lo vamos a poner al final. Quiero decirles chicas que las medidas que yo utilizo para estos, pues son estas, las cucharas que venden en la 99 y esta es una taza y esta es una cuchara de las más grandes, así que ustedes pueden utilizar esta, estas vienen todas las medidas exactas, así que vamos al mambo. Y como primer paso lo que voy a hacer es batir los huevos hasta que estén a punto de nieve para después ir agregando los demás ingredientes. Como pueden ver yo ya tengo el huevo batido, así que ahora vamos a cernir la taza y media de azúcar. Vamos a cernir esto de chica para que el pan nos quede a más suavecito. Vean, eliminamos los grumos y vamos a agregar también la taza y media de azúcar. Vamos a agregar todo de una vez. También voy a agregar la taza de mantequilla. Nosotros le decimos a esto en Honduras, margarina, por la marca. Y la cucharada y media de polvo de hornear. Y por último vamos a dejar la crema agria y el queso. Y vamos a agregar también la media taza de leche. Vamos a batir un momentito y después vamos a agregar el queso y la crema. Yo ya batí chicas con alrededor de un minuto. Entonces ahora voy a agregar el queso cotija. Y la crema agria. A veces es bien difícil cuando uno graba solo chicas, graba recetas porque no puede. Si no hay quien te ayude a tener el teléfono y esto es más complicado. Pero bueno, estoy tratando de hacerlo mejor. Y ahora sí, vamos a batir chicas hasta que ya esté listo para ponerlo al horno. Bueno chicas, yo ya terminé. Así que tengo por aquí mi molde ya engrasado con un poquito de harina para que no se nos pegue. Y vamos a vertir la mezcla o lo que hicimos pues. Acá en el molde para ponerlo pues al horno de horno. Vamos a poner por acá todo, 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 todo. Me siento nerviosa chicas cuando le grabo recetas. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Ahí está. Y de último le vamos a poner ajonjolí para que nos quede pues un poco más bonita en el horno. O sea, vamos a poner ajonjolí encima. No sé cómo le llamarán a la jonjolí en otro país. Pero para las que quizás lo llaman por otro nombre es lo que tiene el pan de hamburguesa encima pues. Vean estas bolitas. Así que vamos a meterlo al horno y a esperar cómo es que queda. A ver cómo nos va el día de hoy. No termine yo como con el reto del pastel de tres leches. Bueno chicas, ya pasaron 20 minutos y es hora de checar el horno. Vamos a checarlo con ustedes. Ay, vean mi pan. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Vean, ya está agarrando colorcito. Y bueno, vamos a dejar unos 20 minutitos más. Y creo que está listo. Vamos a apoyarlo. Vean, ya casi va a estar. Igual. Vean chicas, así quedó. Vamos a sacarla del molde para partirla para que ustedes vean el resultado. Cómo quedó de en medio. Ustedes saben pues que la prueba es ponerle un tenedor para ver si sale limpio. Pues es que ya está cocido. Así que vamos a servirla para ponerles una fotico. Y bueno, mis chicas, así quedó muy deliciosa quesadía salvadoreña. Que ustedes la pueden acompañar con una tacita de café con leche. Porque bueno, el cafecito no puede faltar para nosotras las cafeteras. Es una receta súper, súper sencilla. Chicas, les tomará 10 minutos en batir la harina y lo que lleva. Y 35 minutos en el horno. Así que vamos a realizarla. Vean, está deliciosa. Y bueno, mis chicas, yo espero que alguna de ustedes realice esta receta. Si alguna de ustedes la hace, pues mándenme la foto por la página de Facebook. Yo soy Karen. O por Instagram. Yo soy Karen27. Y quiero que sepan que la idea de grabarles esta receta no es porque ellos sepan mucho de cocina. Sino porque yo soy una mujer como todas ustedes que me están viendo. Que de repente tienen ganas o se les antoja algo. Y pues se ponen a hacerlo. Si no salió bien y si no nos salió, pues también. Pero por lo menos lo intentamos. La intención es esa de que ustedes si un día que están aburridas. O quieren ponerse a practicar en la cocina, pues hagan como hago yo. Que agarro una recetita de YouTube y me pongo a hacer. Aunque no me salgan, pero yo lo intenté. No me quedo con la gana. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final del video. No olviden suscribirse. Pero sobre todo, no olviden comentar en la parte de abajo. Regalarme su like. Nos vemos el miércoles en miércoles de vlog. Papá Dios me las bendiga. Y feliz inicio de semana. Gracias por ver el video.